Pasteleras, les pedimos que crearan una exhibición con milk cupcakes que merezca ser la pieza central de una fiesta exclusiva en honor a la serie animada de las tortugas ninja. Veamos cómo les fue. Heather, presenta tu exhibición. Quería que mi exhibición fuera interactiva y que la gente sintiera que está pasando el rato con las tortugas, así que puedes sacar cupcakes de ambos costados. Pusimos la silueta de Nueva York de fondo. A la izquierda y a la derecha pueden ver tapas de alcantarilla sosteniendo algunos cupcakes. Y luego, en el centro, tenemos cajas de pizza de todo tipo puestas de manera desordenada por toda nuestra exhibición. Para nuestros cupcakes, omitimos la base en nuestro cupcake de pizza y además sacamos el queso mozzarella. En su lugar, agregamos un poco más de salsa marinera a la mezcla para darle más sabor. Gracias, Heather. Emily, presenta tu exhibición. Tenemos las tortugas ninja saliendo de una pared de ladrillos e instalamos unas tuberías en la parte inferior de la exhibición. Ordenamos los cupcakes con la intención de imitar la silueta de la ciudad, que también está representada en nuestro cupcake, Late Night Snack. La exhibición tiene 360 grados para tomarlos desde cualquier ángulo. Además, les hicimos algunos cambios a nuestros cupcakes. Les sacamos la mantequilla de manía, nuestro Late Night Snack y lo reemplazamos con ganache de chocolate. En cuanto al cupcake de tiramisú, resaltamos el sabor con un poco de queso mascarpón y crema dulce para resaltar el sabor del tiramisú. Gracias, Emily. Pasteleras, ahora los jueces van a deliberar. Volveremos con la decisión final. Gracias. Ahora estoy muy nerviosa. Todo está a las manos de los jueces. No puedo cambiar nada en este momento. Tenemos que ganar. A estas alturas no tengo idea de quién ganará. Hay mucho en juego. Todo el día trabajamos muy duro y perder en el último minuto sería decepcionante. ¿Quién diría que hoy las tortugas ninja iban a lograr sacar las mejores habilidades de las pasteleras? Hablemos de la exhibición de Heather. Candice, ¿qué opinas? Bueno, primero que todo, déjame decir que ambas exhibiciones representaron de manera muy hermosa la serie, así que no podemos decir que alguien no lo logró. En cuanto a Heather, ella mostró su creatividad desde la primera ronda y en esta increíble exhibición incorporó niveles diferentes, usando objetos de la serie, como tapas de alcantarilla y cajas de pizza. Heather nos mostró que hoy es una pastelera muy buena, es muy creativa en su decoración. Cuando miras esas tortugas verdes hechas de bolas de goma de mascar, las galletas haciendo de tapa de alcantarilla y pizza de pepperoni, creo que es muy llamativo y tomó en cuenta nuestros consejos. Quitó el queso mozzarella y ahora sabe a pizza de pepperoni. Es una excelente pastelera. ¿Qué opinas, Kevin? Impresionante, muy impresionante. El cupcake de lima radioactiva, que tenía el símbolo radioactivo y era verde, estaba muy bueno. Emily logró encontrar elementos diferentes de las tortugas ninja para crear algo. Dinos, Candice, ¿qué opinas de su enfoque? Trajo la fuerza de las tortugas de vuelta con esta exhibición. Es limpia, poderosa y tiene un aire de historieta cómica. Pareciera que las tortugas están saltando fuera de la exhibición. Creo que sus decoraciones son igual de sorprendentes. La tortuga que está espiando desde la parte superior fue una de mis decoraciones favoritas. Creo que el diseño es un poco plano, pero lo que me gusta es que la exhibición tiene cupcakes en ambos lados. Entonces, puedes tomar un cupcake de cualquier parte. Me encanta. Y la idea de poner tuberías abajo para representar la alcantarilla, creo que solo le falta un fregadero de cocina. Es asombrosa. Los colores, ¡pah! La idea de las tortugas niñas es ¡boom, bang! Y esto llama la atención. ¿Qué tal sus cupcakes, Florian? Estoy algo confundido sobre el cupcake late night snack, porque le pedimos que suavizara la mantequilla de maní que se sentía muy rara como relleno y la reemplazó por ganache de chocolate. No sé por qué. Tenemos a dos pasteleras increíbles. Ambas hicieron exhibiciones fantásticas. No se me ocurre nada que falta. Será una decisión muy, muy complicada. Estoy ansioso. ¿Ya decidieron? Así es. Sí. Muy bien. Que pasen. Pasteleras, ¡qué día más espectacular! Ambas nos presentaron exhibiciones divertidas, alegres y que celebran el regreso de las amantes de la pizza y fabulosas tortugas ninja. Emily, hiciste una exhibición brillante, impactante y vibrante. Pareciera que salió de una historieta cómica. Heather, tu exhibición se ve bastante alocada. De manera creativa, convertiste las cajas de pizza en escaleras de cupcakes e hiciste que la decisión de los jueces fuera muy difícil. Pero cuando se trata de deliberar, los jueces están de acuerdo con que una de ustedes superó a su competencia, lo suficiente como para alcanzar la victoria. ¡Felicitaciones! ¡Keder! ¡Eres la ganadora de Cupcake Wars! Esto duele. Llegar hasta acá y no ganar es realmente decepcionante. Quizás en cualquier otra ocasión en Cupcake Wars estuviera sido suficiente para ganar, pero la competencia fue dura y simplemente no ganamos. ¡Sí! Estoy muy sorprendida. No puedo creer que ganamos Cupcake Wars. Muy bien, amigos. Tenemos una fiesta a la que asistir. ¡Vamos! Nuestro trabajo dio frutos y ganamos Cupcake Wars. Esto es fantástico. Vinimos desde Michigan hasta acá y demostramos que hacemos cupcakes maravillosos. Ustedes realmente lo lograron. Exactamente. ¡Fantástico! Recibir tantos comentarios positivos fue una sensación maravillosa y tranquilizadora. Además, valida todo lo que hemos estado haciendo estos dos últimos años. Sí. Esto es muy divertido. Me gusta chocar las manos. Si luchas y no te rindes, te suceden cosas buenas. Mírennos. Ganar Cupcake Wars es una sensación increíble. Era mi sueño y se hizo realidad. Pasteleras, para esta ronda se les pidió que crearan una exhibición con mil cupcakes que celebre a la muñeca favorita de los Estados Unidos por más de medio siglo. Kira, presenta tu exhibición. Mi idea era transformar la exhibición en la casa de ensueño de Barbie. Tiene un camafeo de Barbie. Además, todo es rosa y brillante. Es accesible de todos lados. Y solo para recordarles de dónde vienen nuestros cupcakes, hicimos el mapa de los Estados Unidos con las B de Barbie en los tres estados en los que nos inspiramos para crear los cupcakes. ¿Alguna modificación? Eliminé el maracuya de la crema de mantequilla de fresa, así que espero que ahora les guste mucho más. Gracias, Kira. Arlene, presenta tu exhibición. Queríamos crear una experiencia interactiva para que cada invitado se pudiera sentar y maquillarse. ¿Y qué mejor regalo de inauguración de la casa que un tocador doble? Tiene la marca que jamás olvidarán, Barbie. ¿Hiciste algún cambio? Así es. Decidimos modificar por completo la receta del cupcake de chocolate. Estamos contentas con el resultado y esperamos que ustedes también. Bien, pasteleras. Ahora los jueces verán sus exhibiciones y modificaciones. Volveremos pronto con la decisión final. Gracias. Tuvimos un buen día. Fue el desafío más duro de Cupcake Wars en el que hemos estado. Pero la mayoría del tiempo ejecutamos toda una y otra vez de manera perfecta. Estoy representando a toda la comunidad sin gluten. Necesito demostrar que los productos sin gluten son mejores que todo lo demás. Quiero ganar esto a toda costa. Creo que nunca hemos visto tanto rosado en el estudio. ¿Y eso qué es rosado? Hablemos de estas exhibiciones. ¿Qué opinas, Candice? Wow. Kira... Básicamente construyó la casa moderna de ensueño de Barbie. Es de lujo y tiene el estilo de Barbie. Miren esta mansión gigante. Quiero decir, parece el Palacio de Versalles y eso me gusta. Sé que te gusta. Agradezco mucho los detalles, el logo brillante que gira y el mapa que hace referencia a la gira. Sin embargo, creo que el único problema que tiene es que te encuentras con esta enorme casa frente a ti, pero tienes que buscar un poco para encontrar los cupcakes. Florian, le diste una dura sugerencia con respecto al glaseado de fresa y maracuyá. ¿Cómo quedó ahora? Está fantástico. Ahora sí tiene muy buen sabor. Lo divertido de esto es que, si bien mi sugerencia fue dura, fue la única del día. Kira presentó cupcakes espectaculares todo el día. Dio en el clavo. Seguimos con la exhibición de Arlene. Candice, ¿qué opinas? Creo que la exhibición de Arlene grita Barbie. Tiene las siluetas clásicas arriba y al medio tiene escrito Barbie. Esta es una exhibición interactiva. Está hecha para que las niñas se sienten en la silla del tocador, se pinten las uñas, usen joyas. Es un toque muy divertido. Así es. Está muy bien hecha y me impresiona el hecho de que realmente es de 360 grados. Creo que se ve fantástica al centro del estudio. Y Lisa, ¿esto encajaría en el evento? A Barbie le encanta la moda y la belleza, así que creo que un tocador encajaría en su mundo. Aunque me parece que la estética es un poco pasada de moda, pero me encanta que sea interactivo. Bueno, Arlene presentó cupcakes muy buenos durante el día, con la gran excepción de ese cupcake de chocolate y menta. Ahora, no solo lo horneó por menos tiempo, cambió su receta por completo y creo que eso fue una jugada fantástica. La masa de chocolate está húmeda, esponjosa y deliciosa. Aunque tomó en cuenta la sugerencia de la masa de chocolate e hizo un gran trabajo, tengo que decir que el glaseado de kiwi estaba maravilloso. Los sabores eran espectaculares y creo que los diseños de sus cupcakes eran divertidos y alegres, igual que Barbie. Bien, jueces. ¿Tenemos una exhibición de cupcakes para Barbie? Así es. Excelente, las llamaré. Pasteleras, ambas han estado antes en esta ronda final. No una, ni dos, sino tres veces. Esta vez fue una verdadera batalla de titanes de cupcakes y obviamente ambas vinieron a ganar. Pero al final, solo una de ustedes fue capaz de tomar sus cupcakes, sus decoraciones y su exhibición para unirlo todo en algo que cuenta la historia de mudanza de Barbie. ¡Felicitaciones! ¡Kira, eres la ganadora de Cupcake Wars! Estoy muy emocionada. No puedo creerlo. No perdimos porque fuéramos malas. Perdimos porque esta vez alguien fue un poco mejor. ¡Felicitaciones, Kira! Llevemos los cupcakes al evento de Barbie. ¡Sí, háganlo! ¡Vamos! Se siente increíble decir que soy la ganadora por tercera vez. Estoy muy emocionada por ir al evento de Barbie. ¡Es delicioso! ¡Rico! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno verlas! Esto será fantástico para el negocio. Muy delicioso. ¡Me encantó! Ya hemos ganado tres veces y con suerte esto nos ayudará a abrir otra tienda. Es delicioso. ¡Muy bueno! Esta no es solo una victoria mía, sino para toda la comunidad de productos sin gluten. Esto demuestra que los productos sin gluten son deliciosos. ¡Bien! ¡Bien! Uyan! Gracias por ver el video.